Pues eso, de 2 a 7, 7 y media Depende del día 8 Y esto es Turbo Free Y aquí no se me va a bajar triste Bueno, ya está, este es mi horario La foto de abajo a la izquierda No sé, tío, está enfermo No sé por qué ha hecho todo eso con las fotos 10 o 20, eh, cuidado Aprovecha, aprovecha ¿Cómo que 1.40? Si 1.40, eh No lo sé Es que la empresa de Coca-Cola Para mí Creo que son 1.29 1.29, 1.30 Más o menos, con IVA terminado Si vendo Con razón juegas con la Buffalo Bill Me cago en toda tu puta madre y en toda tu familia entera ¿Qué opinas del holocausto? Ni tan mal Voy a preguntarlo yo con mi chat I would love to have some Lathiris viewers Just so I can explain you how shit your streamer is He's like so fucking brain dead and bad Only reason he's high elo Because he just plays this stupid fucking champion that's completely Elo inflated and brain dead I really fucking wish I wasn't a Spanish streamer So I can just shit talk these shit players like Lathiris I fucking wish Doce y media solo Q A la una y media tenemos meeting A las dos entrenamos Entrenamos pues eso De dos a siete, siete y media Depende del día ocho Y esto es Turbo Free Y por aquí no se me va a bajar triste Bueno, ya está Este es mi horario ¿Qué haces? ¿Dónde vas, tonto? ¡Oh, tu sacos! ¡Pura madre! Está lloviendo y entra un palomo Si no juego un eco, las otras Me apetece un eco, la verdad Un Vladimir Es que me cago en tu puta madre, loco Oh, Dios, qué equipo Oni-chan No es que he visto un mensaje aquí Comenna-sai Arigatou kutai-masu Dado su sorprendente buen rendimiento Y la cero fe que le tenía su familia A Xavi le ofrecieron un regalo por aquel logro Entonces en la cena familiar El papá Xavi le preguntó al mono ¿Qué te gustaría de premio? A lo que Xavi respondió Te gustan las pollas Xen se llama Hola, chicas Hola, chicas ¿Has visto mi skin? Qué guapa Pensaba que era Nico ¡Eh! ¡Está bailando! ¿Qué estás haciendo? Rarete Rarete ¿Sabes cómo le dicen a la mamá del Xavi? Ropa del Chavo del Ocho ¿Sabes por qué? Porque tiene huecos por todos lados Te amo, Xavi Aún llevo guardada tu leche ¡Qué asco, tío! Hay canas ya Hay canas rosas, sí Esto es del estrés ¿Ves? Te estresas mucho Se te pone el pelo rosa No, la verdad que molaría ¿Qué tal, Karencita? Buena, Betico Ve Mister Betico Ahí me salen verdes No, eso es de los mocos Eso no es Te imaginas Pues hoy es sábado Hoy es sábado Aunque ¿Qué? Hace un ¡Cero! ¡Follow! ¡Aaah! ¡Hulo! ¡Mío, de verdad! ¡Aaah! ¡Mitgap! ¡Use ¡Your spells, bro!